Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén bien No hubo problemitas un rato porque estaba de viaje Pero estamos de vuelta Hoy es 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Para Karma, este es un día muy importante Desde 2015 celebramos la Olimpiada Femenil de Matemáticas Que este año ya nada más se llama Olimpiada Femenil Porque incluimos Matemáticas, Informática y Física Ayer recibimos ya la participación de muchos equipos que van a participar en Física Y hoy ya están disponibles los exámenes para Informática Entonces se inscribieron Es hora de programar Y... Pues vamos a hacer un problema De hecho vamos a hacer tres problemas Son tres porque están muy relacionados Nuestro interés es el problema 11 Que aparece aquí Al que hay que corregirle algo pequeño Este de aquí Ignórenlo Entonces estos problemas trabajan con sistemas de ecuaciones simétricos Es una idea común Tienes algunas incógnitas Y tienes sus sumas por parejas Entonces cada letra aparece la misma cantidad de veces En el problema 8 Dice que Chocureta, Chiqui y Dimi fueron a pesarse No querían ver sus pesos y se pesaron por parejas Son tres personas Pues hay tres parejas posibles Y entonces en este caso además Te dice exactamente Quién con quién Entonces te dice que Chiqui y Chocureta Pesan 20 Pesan 20 Que... Ahí me salte uno Que Dimi y Chocureta Pesan 18 Y que Dimi y Chiqui Pesan 12 Ok Son nombres de perritas Entonces hay muchas maneras de resolverlo Y la que nos interesa revisar Es la que tiene que ver Con la estrategia En que como es un sistema Súper simétrico Lo mismo aparece toda la cantidad de veces Entonces nos conviene sumarlas En este caso todas aparecen dos veces Entonces tenemos que dos veces Chiqui Más Choc Más Di Entonces es igual a la suma de todas estas Que son... Esto es 30, ¿no? Son 50 Con eso obtenemos que la suma de las tres es 25 Y entonces el sistema se puede resolver muy sencillo Porque tenemos las tres Y tenemos las sumas por parejas Entonces cualquiera de las variables que nos falta Se puede encontrar Restando una de las ecuaciones Por ejemplo Podríamos encontrar el valor de Dimi Si restamos Chiqui y Choco Que sí lo tenemos ¿Sí? Entonces Problema sencillo El 9 Es un problema parecido Solo que incluso la pregunta es distinta Nos preguntan cuánto pesan los cuatro paquetes juntos Aquí son cuatro paquetes No tres Nuevamente tenemos los pesos por pareja Como son cuatro Ahora son seis parejas Pero nos preguntan nada más los cuatro paquetes juntos Entonces Podríamos volver a hacer esta suma de aquí Es decir La suma que corresponde A todas las parejas posibles A más B son cinco Este Y de hecho estoy haciendo Estoy suponiendo cosas A más C son seis ¿Quién sigue? Estoy suponiendo cosas justo en este último paso En A más D B más C ¿Quién sigue? Este B más D Y C más D Entonces estoy suponiendo justo aquí Pero todos los demás Sí son absolutamente ciertos Y entonces Si sumamos esto por completo Tendríamos tres veces cada una Porque ahora son cuatro Están todas las parejas Entonces podríamos tener Toda la suma Más D Son cincuenta Y ¿Cuánto? Cincuenta y uno ¿Sí? Sí Y entonces A más B más C son diecisiete Esa ni siquiera es la manera más sencilla Porque Pues estas dos Definitivamente son las más pequeñas Y las más grandes Entonces pesan juntas diecisiete ¿De acuerdo? Pero En este caso Resolver este sistema No es súper sencillo Ya se puede Pero no es tan fácil Como este Porque aquí Tengo la suma De las cuatro Y yo tengo Las ecuaciones Por parejas Entonces no puedo Nada más restar Una pareja Puedo crear un sistema Que sea más sencillo Puedo hacer uno de A más B Y A menos B Cosas así Entonces nuestro interés El día de hoy Es este El problema once Este problema Apareció en el octavo Examen selectivo De la IMC Rumbo a la IMC En México Y es exactamente El mismo problema Pero con Cinco elementos Ahora Como son cinco elementos Obtenemos diez sumas Y No queremos la suma Que es sencillo Dado que ya sabemos Que obtener la suma De todos Es fácil Con esto que hemos visto Queremos realmente Resolver el sistema Queremos conocer los valores Y entonces Vamos a aprovecharnos De estas cosas Que hemos visto Primero La suma Es muy sencilla De calcular Y segundo Como tengo sumas Por parejas Y aquí tengo cinco elementos Va a ser Si va a ser Más sencillo Resolver el sistema Como pasó acá ¿Ok? Entonces Lo primero Cada número Aparece cuatro veces Porque se combina Con cada uno De los otros Cuatro para formar parejas Entonces Cuatro veces A más B Más C Más D Es igual a la suma De todas esas Voy a poner pausa Para hacer la suma En la calculadora Y regresar Entonces La suma De las diez cosas Aquí dice que son Diecinueve mil Setecientos ochenta y ocho Y entonces Lo divido entre cuatro Lo divido entre cuatro Y me queda que A más B Más C Más D Más E Perdón Son cinco Es cuatro mil Nuevecientos cuarenta y siete ¿Sí? Muy bien Y ahora Podemos jugar con las cosas Que hicimos Ya en otros lugares Para ir encontrando valores Por ejemplo Este Definitivamente Es los dos más pequeños Entonces Si asumo que A es menor que B Menor que C Menor que D Menor que E Que se puede hacer Sin pérdida de generalidad Entonces Este de aquí Tiene que ser A más B Y este de aquí Tiene que ser D más E Y entonces Si a cuatro mil Nuevecientos cuarenta y siete Cuatro mil Nuevecientos cuarenta y siete Le resto Mil novecientos sesenta y siete Y le resto Mil novecientos noventa y uno Pues voy a obtener El valor de E Que es Nuevecientos ochenta y nueve Entonces Ya encontramos El primer valor Los otros dos Los vamos a encontrar Jugando con Estas dos de acá Entonces La mayor Es definitivamente La suma De las dos más grandes ¿Quién es la segunda mayor? Entonces En principio Tendremos dos candidatos La mayor Es D más E ¿Cuál es más grande? C más E O C más D De alguna de esas Tiene que salir la más grande La segunda más grande Pero E Es más grande que D Entonces Esta de acá Es la segunda más grande ¿Sí? Entonces Pues con eso Ya lo hicimos Este de aquí es C más E Pero E Es mil novecientos ochenta y nueve Entonces C es Perdón E es novecientos ochenta y nueve Entonces mil novecientos ochenta y nueve Menos novecientos ochenta y nueve Son mil Y entonces Perdón Es que esta no es Esta no es C Esta es Este es justo C Entonces Esta sí es E Sí Perdón Me sorprendió que quedara más grande Entonces Sí Es justo lo que había dicho ¿No? C es la de media La que obtuvimos al principio Y aquí Si ya conozco C La que encuentro es E Entonces ya encontré dos Pero si ahora ya conozco E Ya pueden conocer D A partir de esto Entonces D es Mil novecientos noventa y uno Menos mil Porque esto es D más E Y esto es E Que son novecientos noventa y uno Entonces ya encontramos tres ¿Cómo vamos a encontrar las otras? Pues de la manera análoga La más pequeña es A más B La segunda más pequeña va a ser A más C Porque la otra opción sería B más C Pero A es más chiquito que B Entonces A más C es más chiquito que B más C Y entonces Pues hacemos lo mismo Y fíjense que pudimos haber empezado de cualquier lado Y fíjense que necesitamos conocer C Entonces para conocer A Hacemos Mil novecientos setenta y dos Porque ese es A más C Menos Novecientos ochenta y nueve Porque esa es C Entonces Mil novecientos setenta y dos Menos Nueve ocho nueve Son Son novecientos ochenta y tres Entonces ya encontramos A Y si ya conocemos A Ya podemos conocer B Porque entonces B Es Mil novecientos sesenta y siete Que eso es A más B Menos Nuevecientos ochenta y tres Que eso es A A Mil novecientos sesenta y siete Menos Nueve ocho tres Que son Nueve ocho cuatro Ahí está Ya encontramos los cinco valores Eh Los valores que están puestos son grandes Entonces hace que esto sea un problema De cálculo Trabajosillo Requiere tiempo Eh Requiere tiempo hacer bien las sumas Hacer bien las restas Pero No es un problema súper exagerado En principio Si Nos vamos por las cosas de orden ¿Sale? Las cosas de orden fueron las que nos pudieron salvar Entonces suponer sin pérdida de generalidad Que nuestros elementos se pueden ordenar Para Usar lenguaje simbólico Y poder hablar de las dos más pequeñas De las dos más grandes Y Con algo de trabajo de desigualdades Poder decidir Cuál tiene que ser la segunda más pequeña Y cuál tiene que ser la segunda más grande La mayoría de las de en medio Están en una zona gris Porque depende de La diferencia Entre estas Qué tan más grande es la más grande Qué tan más pequeña es Es la más pequeña Y cómo están las otras repartidas en medio ¿Sale? Entonces Espero que les haya gustado Nos vemos con más problemitas del día Otro día Si están en la femenil Ya pueden participar Ya recibimos sus experimentos de física Bueno Sus fotos de experimentos de física Ya está la olimpiada Ya están los concursos de informática Y el viernes empieza el concurso de matemáticas Entonces mucha suerte a todas Feliz día de la mujer y la niña en la ciencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video